Gracias. De verdad es un honor estar aquí. Muchas gracias por esas palabras, Fausto. Estoy impresionada con el maestro Jaimes. De verdad que pues sí, es una gran tarde. Yo les voy a leer Seducción. Tengo días pensando en la muerte, en que debo dejar de evadir su tacto. Tengo miedo de que sus dedos roban mis sueños, que al sentir su aliento frío se congele mi corazón. Tengo días mirando a sus ojos, tan cerca que tengo la fija idea de que no puedo escapar ni un momento de su vista. Y sé que, aunque me pierda entre el mar de gente que invade la ciudad, nunca podré perderla. Tengo días sintiendo su cuerpo junto al mío y tiemblo de miedo. Me da miedo perderme entre sus caricias, en esa bella promesa de no sentir dolor. Me quiero dejar atrás esos deseos, la fe de encontrarte al final de la calle. Tengo días pensando y mirando su bello cuerpo. Tengo días dejando que me seduzca, dejando que la vida se quede detrás de la puerta.